hola muy buenas tardes a ver que estoy con todo te cuento bienvenidos a mi canal al marcel y en mi programa yo antes que nada le quiero mandar un saludo a youtube a todos mis suscriptores a todo el mundo le mandamos saludos bueno hoy estoy con el tema de la cocina porque yo te digo la verdad me hago el cocinero porque no sé pero hoy sabes que voy a hacer y como siempre digo no edito y yo hago de todo a mí me gusta cantar bailar conducir hago un móvil hasta corrimos al al nuevo presidente aníbal fernández se llama el nuevo presidente no aníbal fernández lo corrimos poder en un vídeo y solamente porque te imaginaba algo en dos meses es presidente pero corrí nos dijo que está todo bien poder o sea concretamente hacemos de todo y hoy estoy con la cocina como te dije me hago el cocinero hacemos de todo como te dije corría el presidente sabe el único que me dijo aníbal fernández no alberto alberto verdad me dijo está bien estamos bien está todo bien medio cheque el vídeo cheque el vídeo pero hoy vamos a hacer en el marcel show en la cocina del marcel un panqueque un panqueque de manzana yo te lo voy a mostrar y lo voy a disfrutar y vos lo vas a vivir acá mira para estoy tomando unos mates bueno vamos a ver cómo sale porque imaginas que me dito tengo que voy a dejar el selva acá y voy a arrancar mira lo que necesitas para que le hagas a tus hijos a tu novio a tu novio a tu novio panqueque de manzana con mucho caramelo lo que le vamos a poner es preparar dos huevos leche azúcar y ganas y el amor vamos a ver cómo sale porque yo te retiro me hago el cocinero vamos a arrancar para no sé si tragué hierba viste el agua yo tenía un agua acá para acá tengo el agua para que ver voy a poner el celo acá a ver cómo sale esto bueno yo voy a ver cómo me lo ingenio porque te imaginas que yo no edito ni en pedo pero le ponemos sonda y vamos a arrancar con este panqueque de dulce de leche y es así mira para primero un huevo lo ves ahí no sé si se ve porque le metemos dos no le metemos tres le metemos tres huevos creo que el mate fue que me era huevos esto sería más arriba yo creo que vos me verías mejor yo creo hablo de la escena acá está qué cámara sigue grabando esto ya ves estoy al pedo acá como tenemos los tres huevos señor señor ahora le vamos a poner leche no esta que está abierta un poco a ver si no tengo harina con yo si tengo tengo todo mira me animo a todo me queme a tirar el parapente un amigo me dijo mientras voy preparando el calero del panqueque para que que tengo la manzana así marcelo vamos a tirarnos de un parapente de dani un amigo pero se tiró de parapente y el viento viste que es como un colo manejar de acá yo no entiendo nada el viento la llevaba los cables de alta tensión me invitó con el medio de dani un parapente y lo voy a firmar y te lo voy a mostrar desde el marcelo me animo a todo a todo seguimos con él bueno ya tengo la leche y los huevos y le vamos a poner un poquito más de leche leche huevos bueno ya está ahora le vamos a incorporar viste que dicen incorporar los cosas de cocina ahora le vamos a incorporar harina mire señora señor y señor y chicos esto es para nosotros le ponemos harina que saldrá ahora que brotó las manzanas ahora bueno siempre limpito hay que trabajar ahora porque no sé cómo da el celu ahora lo batimos mire señora espera está haciendo calor estamos en argentina estamos en noviembre creo que 6 o 7 no si te imaginás que está viniendo el calorcito para un poquito más de harina porque tiene que tener una consistencia más de harina señora señora yo me hago el cocinero viste me lo vea ahí más o menos usted ahora voy a agarrar la cámara del celular me gusta ahí le voy a poner un poquito más de leche con musiquita le responde todo ya te pasa esta es la rocina si me gusta sabés que no tengo batería eléctrica sabés que me reía tanto me reía tanto porque viste que cuando te separate llevan todo hay un abogado acá tremendo no lo conozco en el edificio y le digo ahí está mirá mirá la consistencia esta es la que me gusta mire señora mire esto es de vení que te cuento te cuento esto mientras hacemos el panqueque hay un abogado que se casó 15 veces y yo a veces le digo ¿cómo te casaste 15 veces? si me casé 15 veces si es tan gracioso porque es muy grita cuando hables abogado y decís marce me casé 15 veces perdí 15 laderas perdí 15 autos 15 la y es tan gracioso me causa gracia bueno seguimos con esto bueno cuando te inviten que tenés todo cuando te separan te llevan todo no viene a raíz de eso bueno seguimos en la cocina del marce show mirá huevo y leche y te voy a enseñar el secreto espero que no se me pegue porque estoy viste tirando manteca al dedo pero manteca no tengo mirá leche leche y huevo ¿lo ven? leche, huevo y harina chicos compren por ahí como está todo está compren por ahí lo económico si no podés comprar algo económico y seguimos acá bueno ah la manzana hay que pegar la manzana mirá le vamos porque no tengo sabés que donde puse el celu en un tupper chiquito ahí con unas moneditas que tengo mirá vamos a pelar la manzana tac 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 vamos a pelar la manzana un día voy hablando de pelar sabés que voy a hacer voy a comer las papas sin pelar voy a hacer papas fritas sin pelar bueno ya tenemos la manzana pelada ahora que vamos a hacer lavamos para que voy a hacer lo mejor voy a bajar esto tac 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 y ahora lavamos yo creo que ahí graba no veo bien ahora lavamos y ahora lavamos a filetear mire señora la vamos a cortar así mirá ves finita mirá suc y ahora hacemos de este lado trate de no desperdiciar nada eh bueno porque me enojo el tronquito este lado lo puedo y tenemos mirá yo te decí como ponerla jajaja bueno verdad y esta ahí y le vamos a ponerle pijote voy a hacer uno solo eh mirá esta es la cocina del marce y estamos haciendo panqueque de ¿cómo se llama esto? panqueque de manzana bueno seguimos acá eh y ahora seguimos con el panqueque de manzana esperá ¿qué nos queda ahora? ah vamos a cuidar un secretito de muchos hay algo feo ser egoísta hay que enseñar los secretos yo lo siempre hice con manteca la primera vez que lo voy a hacer con aceite mirá vas a agarrar aceite y le vas a poner acá a la sartencita mirá yo no se como va a salir esto porque le ponemos onda una gotita como para ya vea una película si tenes ese que es psssss viste en aerosol viste que salieron ahora bueno y con un papel ¿sabes que me quedé sin toallas de cocina? no importa con cualquier papel de la cocina si mirá ves la ponés hoy me quemó la... mirá mirá esto cocinando cocinando con buena onda con buena energía y esto oh se rela la cena que vos sigues por ahí yo quiero que esto siga grabando porque esto imagina que todo una... bueno seguimos acá bueno mirá ya tengo la leche como te conté tengo la leche como te conté con la harina y le puse 3 huevos 3 1, 2, 3 bueno ya tenemos eso ¿verdad? bueno ¿ahora qué vamos a hacer? esperá que caliente bien esto esperá vamos a subir un toquecito acá bueno y yo mientras me tomo otro mate esperá, esperá, esperá ¿dónde está el mate? porque te olvidás el mate aquí está bueno estamos acá mirá mirá cómo va esto para, para yo creo que yo no sé si se verá la sal bueno acá le vamos a bajar el fútbol y acá viene el tema ¿eh? ¿lo ven ahí? bueno mirá yo te voy a mostrar un poco para que yo le pongo onda ¿se ve ahí chicos? yo creo que sí se ve mirá ahora vamos a hacer esto clave chicos clave 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 iba a hacer un... iba a poner la manzana arriba para mirá tac y tac le vamos a poner el fuego bajito mirá se me quema todo me muero pará listo se viene, mirá ponele amor todo lo que haces con amor sale bien chicos sale bien 10 bueno yo creo que esto está a punto ah le vamos a poner el caramelo ¿eh? vamos a tirar el sobrante me parezco un cocinero ay no me quiero quemar bueno ahora sí me gusta yo creo que esto está en 10 segundos tac ahora sí miren cómo le vamos a agregar a ver se ve todo ahí espero sí yo creo que se ve porque miren acá viene la clave uno y le agregamos esto para no pijotearle y esta también listo no agregamos más sacamos el excedente viste que dicen todos excedente es una palabra que le escuches mucho en la cocina le sacamos el excedente bueno te imaginas que yo soy chef profesional que me haces fue un desastre pero le ponemos onda mirá pero ahora vamos a ver cómo cómo cocina mirá te imaginas que esto es todo así si es de una E si es de una E escuchá mientras se hace esto ¿lo ves? mirá y lo voy a dar vuelta delante tuyo aunque vos no lo crees y acá vamos a ver la verdad verdadera de la verdad verdad 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 para bueno cerramos acá espera uy tiró todo para que se me está cayendo el celo bueno yo creo que esto le ponemos onda y banda esperá vamos a arreglar el celo de acá ¿está grabando esto? ¿quién nos va a grabar verdad? mirá ahí estamos bueno esto se hace ahí me está agarrando un cagar ves que va bien ¿sabe que te sugiero? que no eh le aumentes el fuego el fire el fire esperá que vamos a tomar el otro mate bueno así que estamos con las clases de cocina ¿viste? bueno no sabes aparte que rico que estaba hoy el los videos que hice ah mirá te muestro a mi me gusta el arte ¿no? estas son mis pinturas de arte mirá mis pinturas de arte ¿ves? mis hijos cuando eran chiquitos mirá lo que son hermosos ¿ves? estas son mis pinturas de arte esta la compré en Mar del Plata mirá ahí están mis hijos también conmigo otra pintura y otra pintura ¿ves? y acá yo te muestro grabo los videos acá listo bueno vamos que quiero ver cómo sale querés ver el baño ay dios mio escuché hay uno que ha quemado vení vení para 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 esperá que el olor ha quemado para 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 ay cómo sale esto en los ríos porque claro yo no 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 la sé no sé cómo saldrá esto me puedo casar mirá mirá pará pará quedate ahí le ponen los ríos a esta sartén se da cuenta se da cuenta ahora le pone mire señor una gotita de aceite fuego bajo señora rosa rosa pepe y ahora sumí el fuego lo bajá lo subí lo bajá lo subí lo bajá lo subí ahí está bueno no lo lavamos porque bueno no lo lavamos estamos mirá estos platos me los regaló una amiga mirá qué bueno y yo los tengo los cuidos mirá ves ahí está bueno esto va ahora qué vamos a hacer ahora le vamos a agregar todo el caramelo todo ese caramelo impresionante y yo te lo voy a mostrar mirá mirá mientras preparo otro mate dónde dejé el mate acá mirá mirá mientras yo preparo otro mate mirá aparte esto es un tipo sin editar viste a mí me gusta así no me gusta bueno ahora le echamos mirá el azúcar mirá mirá yo te muestro mirá ahora le echas el azúcar arriba bien esto va ahí miralo sigue grabando che mirá ves que le ahora sí le subo un toque el fuego y lo empiezo a mover mirá lo ves cómo va mirá y me queda para otro pero yo no voy a hacer otro yo ahora me claro este me lo imaginas que no lo voy a probar me quema hasta el hueso mirá ahí va lo ves bien ahora te voy a mostrar la segunda parte como yo voy a hacer la segunda parte para que quede más caramelo mirá ves cómo va esto esto va espectacular pero mirá lo que voy a hacer ahora señora señor hágale a los chicos porque les va a gustar y los chicos por hacer bien eh lávense los dientes viste mirá ahora abrimos acá pará vamos a poner el celular acá mirá seguimos ahí grabando se me tosó el celular ahora hacemos esto mirá ay no me quito mirá clave lo que voy a hacer ahora mirá toque de aceite toque de aceite mire señora pará mirá 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 azúcar mirá lo que dice mirá 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 ahora le mandé la azúcar abajo lo ves ahora vamos a poner acá y ahora tiro este acá vamos a subir el fuego mirá ¿ves? esto es exquisito chicos ¿ves? lo ves bien ahí esperá esto es... lo ves bien ahí y se me torsó el celu te imaginas que todo re improvisado mirá pesa como una tonelada esto yo no sé si una tonelada pero un kilo seguro mirá 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 ahora lo voy a sacar bueno apago el fuego tengo miedo de quemarme te imaginas grabar ahora ponemos esto acá agarramos esto acá y esta es la prueba de fuego chicos bueno y acá tenés mirá esto es el panquequito ¿lo ves? te lo presento acá acá está y lo voy a dejar acá este es el panqueque de dulce de leche ¿ves? pará que saco el celu no quiero hacer lío porque soy especialista y no quiero hacer lío bueno lo viste lo disfrutaste mirá ¿vos querés que lo pruebe? mirá lo que es esto lo ven bien ahí mirá lo que es esto esto es un manja también lo podés hacer con banana con... le podés poner lo que vos quieras ¿verdad? ahora yo voy a agarrar voy a traer un cuchillo un tenedor y te lo voy a hacer probar mirá vamos a agarrar un cuchillo ese está sucio un cuchillo acá vení cuchillo y tenedor bueno bueno ahora como pongo el celu pon acá esperá acá estamos mirá cuchillo y tenedor a ver mirá como queda mirá como queda ves como queda es un manjarcito esto ¿lo ves? yo lo quiero probar muero por probarlo pero te imaginas que quema mucho ¡Uy! esperá mirá que está muy rico mirá les mando un cariño muy grande todo lo que yo hago lo hago con humildad pero con mucha pasión con muchas ganas y acordate que todo lo que haces en la vida chicos hacelo con amor y todo sale bien chau